¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a UEFE de Juegos En esta ocasión estamos tristes Estamos bastante tristes Porque me arruinaron la navidad y mi cumpleaños Los de Sony Verán, yo estaba muy muy emocionado Por el Playstation Classic La neta, el Playstation 1 es de mis consolas preferidas en toda la vida Fue la primera consola que tuve Cuando lo dije, no más, lo tengo que tener ya En este momento Lo aparté en ese momento Desde Estados Unidos, me lo iban a mandar y todo O sea, hice todo un desmadre para que me lo dieran Y con los juegos que anunciaron en ese momento los 7 O sea, la mayoría me gustaba Dije, bueno, yo creo que así va a ser toda la lista Hasta hicimos un top, por si no lo han visto Está muy atrás en el canal, pero vale la pena que lo vean Está chingón como todo lo que hacemos Y en vez de eso O que medio me dieran algo, no Sony agarró, me metió el p*** Y me dijo Chinga tu madre, toma una lista de juegos mierderos Que no representan para nada lo que fue el Playstation 1 Así que hoy vamos a hablar de estos juegos mierderos Vamos a hablar de por qué no me gustan Por qué pudieron meter algo mejor Y por qué entiendo que algunas cosas no las metieron Y por qué son pendejos también Entonces, nada, a darle con el video Les voy a leer juego por juego rápidamente Por qué creo que está mal Por qué creo que está bien Y estoy triste Siempre voy a estar triste, ¿ok? Eso es muy importante Ok, el primero es Bada la vena Toshinden Que verga O sea, este está X porque es de putazos Y los de putazos son buenos Pudieron haber metido muchos más de putazos No me chinguen Y en 3D, o sea Igual con el Tekken 3 ya hubiera bastado en putazos de 3D Pero bueno, a ver, ok, ese se los paso Cool Borders 2 Neta O sea, cuando estabas pensando en el Playstation 1 Dices, verga Me acuerdo cuando jugaba Cool Borders 2 Y era un juego de deportes que estaba marcado en tu infancia No mames Winning Eleven a la verga Y si ya se querían ir por lo de board Hubieran puesto el Tony Hawk Pro Skater 2 Este juego es legendario Y todos lo conocen Es una mamada ese juego En vez de Cool Borders 2 No me jodas Destruction Derby Ok, ese está pasable Está bien Se los acepto Es de los juegos que está pasable para poner GTA 1 Bueno El GTA es una franquicia icónica de la historia de los videojuegos en general Pero recordemos que el GTA 1 ni siquiera recibió una buena crítica La crítica del GTA 1 fue de 6.7 Era una basura Este GTA no era tan bueno Y no lo digo solamente porque no fuera en el estilo que lo conocemos ahora Y es de que lo veías desde arriba la cámara y los coches y todo esto No Porque el Channel Town Wars y el GTA 3 están muy buenos y son también de este estilo Pero este no era tan bueno Ni siquiera es algo icónico de Playstation Solamente salió ahí y ya Pero ni siquiera es algo como que digas Verga El GTA de Play 1 me acuerdo cuando lo jugaba todo el tiempo No wey, no es cierto No es cierto No pasó eso jamás Final Fantasy VII Bueno, no mames Ese hizo una mamada Qué bueno que lo metieron Mínimo Franquicia muy icónica Final Fantasy VII El VII fue el que revivió todo y se trajo con toda esta avalancha Y ahorita ya estamos en el XV No chingues Final Fantasy VII es una elección precisa, correcta y hermosa Intelligent Cube Esto es más como un demo de las capacidades del Playstation y su entorno 3D Pero pues está bien Creo que está bien darle una idea a las personas que no llegaron a jugar esta consola De lo que era capaz y de lo que te sorprendías en ese momento que decías No mames Esta cosa puede tener un cubo girando en 3D y puedes resolver puzzles con él Ese está bien Me parece una elección correcta Jumping Flash La neta yo no lo jugué He visto que mucha gente le encanta Así que no lo voy a tocar Está bien Si a la gente le gusta no tengo problema con eso Metal Gear Solid Un ícono Me sorprendió la verdad que lo consiguieran Konami es muy muy celoso con sus franquicias Y tienes que pagar muchísimo dinero para conseguir una exclusiva O que te presten una franquicia para meterla en un sistema de videojuegos como este La neta Metal Gear es un juego muy icónico El de Play 1 Yo creo que todos lo jugaban alguna vez en su vida A mi me gusta mucho Metal Gear Y me parece que estuvo perfecta esta decisión Mr. Driller Vete a la verga Todas las personas con las que he hablado Nadie lo conoce Nadie se acuerda de ese puto juego Porque nadie lo jugó Como Huevo se cayó Déjenlo pego bonito Nadie se acuerda de Mr. Driller Porque es un juego de mierda que ni siquiera jugamos Estoy de acuerdo que metan juegos enfocados a la audiencia japonesa Que quizás les gustaba este juego Y le habré escuchado un poco el soundtrack Y así si estaba divertido y la chingada Pero no No lo metes como una franquicia icónica No me jodan Oddworld's Abe Odyssey Este juego de Oddworld Esta franquicia de Oddworld No me gusta para nada Yo tenía un juego de ellos en el Xbox El negro, el normal Y me cagaba a la madre Se me hacía muy castroso Los dibujos de los personajes y todo esto Se me hace como grotescos No me gusta nada A la gente si le gusta A mi no Muerto Este título muerto para mi Rayman La neta Rayman o Rayman Como le quieran decir A mi me gusta bastante Pero ni siquiera me acuerdo tanto de jugar el Rayman 1 Y ni siquiera me acuerdo de Rayman 1 Así como Ah juego de Play 1 Rayman no Para nada wey No es cierto No te acuerdas de eso Si acuerdas o te acuerdas del de Rayman de carreras Ese Rayman era la verga Resident Evil Director's Cut Este si se me hace muy bueno Se me hace un juego muy representativo de Play A mi parecer Como lo dije en el top Lo mejor hubiera sido que metieran el 3 Ese en el que más mecánicas tienes El que más recuerda a las personas Y el que tiene una jugabilidad perfecta O hasta el 2 Pero entiendo que no quieran meter el 2 Para hacerlo del remaster HD y todo esto O incluso lo pudieron haber metido Y así hypeaban a la gente Para que jugaran el 2 aquí Y dijeran no mames Quiero ver la diferencia entre este y el remaster O sea también son pendejos Como no lo logran Capcom Seguro les da las franquicias Son los que no quieren hacerlo Revelations Persona La neta es que yo de chiquito Nunca jugué un juego de Persona Y que bueno Porque me hubiera aburrido bastante Pero después lo jugué Y todos los Persona son muy buenos De hecho quiero mucho el Persona 5 Pero todavía no lo tenemos Para los que no conozcan este juego Es un juego JRPG En el que eres unos chavos De secundaria casi siempre Que se dan contra demonios Y tienen ellos mismos demonios Que se llaman Personas Y tienen que salvar al mundo De estas nomadas Este fue el primer Persona Así que me parece una buena decisión Y más también por lo que dije De que están enfocados un poco también Al público japonés De esta consola Super Puzzle Fighter 2 ¿Cómo metes esta porquería? Es un puto Tetris En el que cuando haces bien las cosas Tiras poderes No me chingues Sony Teniendo el Marvel vs Capcom Cabrón Este juego Que a todos les gusta Que todos piden Que sea como el uno El último que acaba de sacar Capcom Que es una basura Sacas esa basura De Super Puzzle Fighter 2 Turbo Nah Tienes un chingo de juegos De donde escoger Un chingo Neta un chingo Y escoges ese Te mamaste Sony Siphon Filter Este la neta Yo no lo jugué Pero había visto que es Un juego que demostró bastantes cosas Un juego de sigilo Y todo esto Ok Buena lección para los que les gusta A mi me vale verga Tekken 3 me parece una lección perfecta Un juego de peleas buenísimo En el que puedes pelear Contra tus amigos Contra la compu O hasta echarte un modo beat'em up Cuando estas jugando solito Y quieres entrenar un poco tus combos Y todo esto La neta me parece un muy buen juego Y me parece una muy buena lección De parte de Sony Tom Classics Rainbow Six No para que metes este juego No tiene puta razón De existir este juego Aquí en esta lista Que el juego nuevo Sea una puta mamada Que sea un icono actual En los shooters No significa que el otro Fue bueno El otro estaba X Mete otra cosa Mete de tus franquicias De tus putos niños chiquitos Twisted Metal Me parece muy bueno Creo que hubiera sido mejor Si hubieran metido El Twisted Metal 2 Que es el de que todos acuerdan Que todos saben Que es una verga Y que metieron más cosas Y que podías hacer un chingo de cosas Pero bueno Está bien X Y Wild Arms Que es un JRPG muy bueno Basado en la cultura western La verdad Me gusta bastante Este se me hace una muy buena lección Y aquí acaba la lista de juegos Así que Voy a contar Los que me gustan Y por los que así diría No mames Esto si Final Fantasy 7 Resident Evil Director's Cut Medio punto Revelations Personas Tekken 3 Y Metal Gear Ya 4 juegos y medio Sony Para pagar 100 dólares Y que los controles Ni siquiera sean DualShock Y ni siquiera trae cargador La consola Nada wey Te estás pasando de verga Si querías hacer tu mamada Que no traía cargador Mínimo Hubieras metido juegos buenos Para que la gente dijera Verga Estoy de acuerdo Muchísimas personas Han cancelado las preventas Se me hace una jugada Super pendeja Por Sony Meter juegos tan malos Y que no representan nada Y más Cuando es su primera consola De edición clásica De todo esto Como Nintendo Más aún Te van a joder Con que eres la copia De Nintendo En esta estrategia De marketing Y lo siento Esta vez Si lo fuiste He criticado mucho a Sony Voy a decir Por qué los entiendo Por qué creo que Pudieron haberlo hecho mejor Y qué juegos quisiera yo Que hubieran metido Entiendo que Sony está un poco Entre la espada de la pared Porque hay muchas cosas Que tienes que hacer Cuando sacas un remaster De una consola Por así decirlo O sea un remake O lo que sea Tienes que tomar en cuenta Las licencias de los juegos Las exclusivas que eran tuyas En ese momento Ya no lo son Y los terceros Que quizás las compañías Ya ni siquiera existen En los de esos juegos Tomando en cuenta esto Entiendo que no hayan metido Por ejemplo El gran turismo Por lo de las licencias Quizás Quizás En una parte de mi mente Entiendo que no hayan metido A Crash y a Spyro Por lo de los remakes Quizás Activision dijo No, no quiero Porque me va a afectar Las ventas de mis remakes Y no quiero hacer esto Yo la neta creo que No hubiera afectado nada Y al contrario Hubiera motivado a la gente A comprar los remakes Para decir Quiero ver Cómo ha cambiado este juego A través de esto Podrían haber metido Apescape Uno de los juegos preferidos De mi infancia Si hubieran puesto El control en DualShock Pero quisieron sacar Sus pendejadas Sin el DualShock Te la pelaste también Si no querías meter El Crash normal Hubieras metido Crash Team Racing Millones de personas Quieren ese juego Quieren un remake Dales este juego Ve cómo le va Y hace el remake Fácil O sea No la tienes muy difícil Tenías que conversar Activision de eso y ya Castlevania Symphony of the Night No me jodas Uno de los juegos más icónicos De todas las eras Castlevania Symphony of the Night Y no lo metiste en tu consola No Estás mal Sony Estás haciendo algo muy mal Cuando vi la lista de juegos completa Me deprimí muchísimo En serio En serio Fue una decisión muy difícil Agarrar la compu Y cancelar mi preventa Porque Estaba muy emocionado Por esa consola Estaba muy emocionado Lo que pudieran lograr Y lo que pudieran sacar Sin embargo Sony No tomó una buena decisión De marketing Decidió Sacar una mierda De consola O si no Una mierda Una consola Medio creo Promedio Y pues La verdad Con dos O sea Que hubiera sacado Diez juegos increíbles Y diez juegos normales Está bien Dices Bueno Es la mitad de los juegos Que voy a jugar Si los agarro Pero Para mí Cuatro y medio No es suficiente De veinte Ustedes que piensan Cabeces de enchufe Estoy bien Estoy mal Estoy loco ya Pinche viejo Lesbiano Ya cállese No sé Díganme lo que opinan Suscríbanse a Wefere Juegos Suscríbanse a Wefere Normal Al Instagram Nos vemos en el siguiente video Estoy bastante triste Bye